Y hasta el 2 de enero deberán estar instalados los kits de seguridad y taxímetros en Santo Domingo. Nuestro compañero Ernesto Moya nos trae más detalles al respecto. Al momento 253 kits de seguridad no han sido instalados en los servicios de transporte público entre taxis y buses de Santo Domingo. La situación en la mayoría de casos se debe a la ausencia de las placas, por lo que conversamos con el director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, quien indica que algunas ya se están emitiendo. Otros compañeros taxistas han venido a retirar ya las placas porque también había en stock que no lo habían hecho y todavía tenemos un promedio de unas 40 placas que están en stock en espera de que vengan a retirar. Las otras placas empezarán a llegar a la agencia a partir del mes de enero, paulatinamente, y irán dando con normalidad a las instalaciones de los kits de seguridad en las unidades que están faltando. En la provincia existen 26 operadoras de taxis convencionales, por lo que 1,581 kits de seguridad ya han sido instalados y 235 en los buses urbanos. La instalación por primera vez no tiene ningún costo. Lo único que tienen que pagar es el valor del enlace, que son de 12 dólares mensuales, es decir, el uso del internet para que puedan estar enlazadas las videocámaras con el ECO 911. Por otra parte, hasta el 2 de enero los taxímetros deberán estar en cada una de las unidades, incluyendo al taxismo ejecutivo, en donde operan 16 compañías y de las cuales 9 ya han sido aprobadas para su regulación. Todo taxi ejecutivo tiene que tener una central a la que se debe llamar para solicitar ese servicio, que es de puerta a puerta. No pueden los taxis ejecutivos recoger pasajeros en las vías, eso es totalmente ilegal y no deben hacerlo. Con estos procesos, el transporte público para este nuevo año deberá prestar un servicio mucho más ágil y de calidad para los usuarios.